Muy buenas remorachers, que tal, como estáis, como lo lleváis, que tal Ergüena y Leoncia, Rosy, Esclavo, Big Borsan, Ana Duque, RGA, Mik Mik, Iván, que tal, como estáis, como lo lleváis, vamos, que es viernes, por fin, por fin, Dios, que semana más larga, eh, tengo un sueño, eh, hoy tengo que decir que me ha costado, eh, mira que normalmente yo los viernes vengo encantada de la vida, porque por lo menos no tengo hora 20 y pico, con lo cual pues voy mucho más tranqui, ¿Y por qué tengo este pelo tan mal? ¿Por qué tengo como, como si tuviera la cabeza, eh, sabes, cuando tengo el pelo aquí abultado y aquí no? Y parece como que tengo la cabeza rara, tío, me estoy rayando muchísimo, me, ¿qué, qué pasa con el pelo? Ah, que no me he duchado, sí, va, puede ser eso, puede ser que hoy no me haya duchado, eh, ni confirmo ni desmiento, puede ser cierto, puede ser cierto que no me haya duchado, puede ser cierto que hace un calor terrible, Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, como os decía, hasta el coño de, yo soy Marina Lobo y este es el programa de humor, de repaso de la actualidad de Spanish Revolution y que hoy, 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 viene Basilio a hacer repaso, estáis no por ahí, te están saliendo cuernos por roja, puede ser, puede ser, ojo, eh, ojo porque tengo que decir, bueno, ya sabéis que me podéis decir siempre de qué o de quién estáis hasta el coño, Y vamos leyendo por aquí, que estáis diciendo, hace bochorno en Madrid, ¿no? Eh, un poquito, hace un poquito de bochorno, yo tengo un remolino infranqueable, dice, sí, yo también, yo con el pelo también, ah, lo paso mal, un día me voy a rapar, hasta el coño de PP PSOE, decís por aquí, eh, eh, quién más, quién más, quién más, está por ahí, buenas a Totom, ya estáis entrando, ¿eh? ¿Te ha despertado Héctor pidiendo reunión? No, hoy no, bueno, hoy hay una cosa interesante que acaba de salir en el canal de Twitter, bueno, y en Instagram también, en las redes sociales de Hora Veintipico, no sé si lo habéis visto, pero os lo voy a poner, a ver si adivináis, a ver si adivináis, eh, quién es la persona que ha venido a Hora Veintipico, vamos a ver, os lo voy a ampliar, para que lo veáis bien, modi, que no se ve nada, pero, vamos a escuchar esto, vamos a ver, a ver si adivináis algo. ¿Qué es ser moderado? ¿El PP va a derogar la ley trans? ¿Qué te ha hecho volver? ¿El PP va a derogar la ley de memoria democrática? Y luego una cosa que me ha sorprendido y no esperaba, que eres mucho mejor persona que más. ¿Qué es ser moderado? ¡Uy! ¿El PP va a derogar la ley trans? ¿Qué te ha hecho volver? ¿El PP va a derogar la ley de memoria democrática? Y luego una cosa que me ha sorprendido y no esperaba, que eres mucho mejor persona que más. Ahí queda eso, ahí queda eso, yo no voy a confirmar ni a desmentir absolutamente nada, también os digo que si fuera Pablo Casado, la entrevista la haría yo, o sea, también te lo digo. Estoy diciendo por aquí, hoy estoy hasta el coño de la gente tóxica, rollo Flower Power, en plan, con la actitud consigues todo lo que quieras, sí, sí. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, os tengo que dejar así, o sea, esto hasta el martes no se puede confirmar. A no ser que lo confirme Héctor, eso ya, eso ya, o la persona que ha sido invitada, eso ya cada uno y cada una, yo no puedo decir nada. Yo no puedo decir nada, no puedo decir nada, pero que sepáis que de Pablo Casado hay noticias, hay noticias, habemos noticias de Pablo Casado. Hostia, me sigue Macarena Olona, me acabo de dar un susto, no me acordaba de esto. Eh, mirad lo que ha dicho Olona, eh. A ver, a ver un segundito. Ay, que lo acabo de ver. Tío, lo acabo de ver que lo ha tuiteado. Socorro. Socorro, ¿dónde está? Coño. Sí he visto que se encontró con... Con Pablo Casado en un restaurante. A ver. Joder, tenía que haberme guardado el tuit. Pablo Casado. Igual lo he soñado, os imagináis que ya sueño con Pablo Casado. Sería terrible. Joder, tío, ahora no voy a... Es que no era un tuit suyo, era un pantallazo de alguien. Entonces ahora ya... Ahora ya vamos a tener que... Bueno, si pongo arroba... Macarena, ¿cómo es? Si pongo arroba Macarena Olona. Pablo Casado. Yo creo que me sale. Ojo, aquí. Mira, hace una hora. Ayer... Es esta, ¿no? Esta es ella, sí. Ayer coincidí con Pablo Casado en un restaurante. Me alegré mucho. No tuvimos relación cuando coincidimos en el Congreso. Pero me alegra ver a las personas felices por encima de ideologías. Y él lo estaba. ¡Ojo! Nueva pista sobre Pablo Casado, ¿eh? Nueva pista sobre Pablo Casado. Por supuesto, soy capaz de preguntarle a Macarena Olona cuál es ese restaurante. Y gastarme todo mi dinero en ir cada día... En ir cada día a ese restaurante. A ver si me lo encuentro. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Estoy diciendo, sí, Macarena Olona hace no remolacha. Exacto. Que vuelva, que vuelva Casado y hable por esa boquita. Ya sabéis que a mí nada me gustaría más. O sea, nada en el mundo me gustaría más que que Pablo Casado volviera y hablara. O sea, me encantaría. No te va a llegar ya. Eso es verdad. Eso es verdad. Además, me he comprado un cabecero ya este mes. Ya estoy mal. Ya este mes estoy... Es que me doy unos caprichos a veces. Que la verdad... Macarena Olona es suscriptora de este canal. Oye, pues dinero tiene. Si lo quiere poner aquí... A ver. Quiero decir... Iba a decir encantada, pero luego me lo he pensado mejor. Pero yo qué sé. Mejor que para otras cosas que hace, pues también. Estoy diciendo, podrías esperarlo en la puerta marina. Es verdad, pero es que hace mucho calor en Madrid. Igual me da una isolación. Lo del traje de la estelada es fake. Sí, creo que es fake. Casado volverá cuando Ayuso caiga. Exacto. ¿Para cuándo la entrevista a Macarena? Para nunca. Para nunca. O sea, ya la hizo Jordi Évole. Y creo que quedó bastante claro... Que esta pava no se va a salir de su discurso en ningún momento. Que entrevistarla no te va a dar nada. Porque ya te ha contado lo que te tenía que contar. Y está siempre comprometiendo mucho. Pero luego no casca nada. Y aparte, pues al final caes también en esa duda de si estás blanqueando el fascismo o no. Yo creo que ya después de que la entrevistara Jordi Évole para ver si cascaba algo más de los nazis que hay en Vox. Como ella misma ha dicho en alguna ocasión. Y no cascó nada. Porque es que es una persona que lo tiene súper aprendido. Yo creo que no merece la pena, la verdad. Para jugar la entrevista a Jorge Javier. Pues chicos, si no viene. Yo llevo hablando... O sea, he hablado varias veces como con su... Con la repre que le lleva y tal. Y no me han dado fecha. Nunca tienen tiempo. Entonces, pues... Pues así es la vida. Chicos, chicas. Vosotros insistidle por comentarios. Pero no sé si va a responder. Porque es que encima se ha cerrado los DMs. Y entonces no le puedo escribir. Y es una putada eso. Estáis yendo por ahí. Irán Chubarela, Dios. O sea, ya me ha llegado que os está gustando mucho el Riot Comedy Podcast. De Irán Chubarela. Estuvo muy divertido. Luego también creo que se acaba de publicar el de Samantha Hudson. Que fue maravilloso. Y fue increíble. Y fue divertidísimo. Y nos lo pasamos súper bien. Y alguno más que queda por venir todavía. Alguno más que queda por venir. Decís, en los vídeos de los burros esos lo mismo lo lee. Puede ser. Teníamos que escribir todos los remolachers en una de sus entradas en Twitter. También, también. Oye, no es mala. Una que no tenga como muchos comentarios. Sabes, que no sea como muy polémica. Para que lo lea. Porque si no, es que igual no lo lee. ¿Sabes? Si no, igual no lo lee. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Mientras vienen a este canal los y las que quieran venir. A mí me encantaría que viniera un montón de gente que no ha pasado por aquí todavía. Creedme que lo intentamos siempre. Pero no siempre es tan fácil como una cree. Llegar a cierta gente. Y, de hecho, hoy va a estar aquí Basilio. Que ya sabéis que todas las semanas hacemos con el repaso semanal de actualidad. Pero antes vamos a leer algunas noticias. Uy, que malo hipo. Algunas noticias, algunas buenas. Otras, otras divertidas. ¿Por qué no? Vamos a hablar de los secretos del rey emérito. Que imagino que todas ayer leeríais el tremendo culebrón que se armó. Con esa noticia que era el adelanto de un libro sobre los secretos del rey Juan Carlos. Y en el que se comentaba que podría tener una hija, etcétera, etcétera. Y otras cosas más que ahora veremos. Porque lo de la hija es lo que más vira se ha hecho y lo vamos a comentar. Pero hay en otras noticias ya que están avanzando otros puntos del libro. También muy interesantes. También vamos a hablar de Planeta y Villarejo. Porque hay exclusivas nuevas por ahí. Y también de Sumar, que es por donde vamos a empezar. Porque tengo que decir que hoy he leído que por fin empezamos a ver un poco cómo se va a organizar Sumar. Consultas populares y democracia directa a un nuevo contrato territorial. Sumar abre de la ciudadanía su proyecto de país. La plataforma de Yolanda Díaz lanza las primeras propuestas de sus grupos de trabajo. Que ahora podrán recibir aportaciones ciudadanas. La treintena de documentos recogen medidas en vivienda, sanidad o los partidos políticos. Y se puede participar registrándote y tal. Y puedes participar en los diferentes, si queréis, ahora lo vemos. En las diferentes mesas o los diferentes grupos de trabajo. Dice aquí Alexis Romero. Sumar cambia de fase para abrir su proyecto de país para la próxima década de la ciudadanía. Tengo que decir que me sigue pareciendo todo muy atropellado. Porque he estado bichando la web y tal. Que está muy guay. Para eso, para entrar en las diferentes mesas de trabajo y tal. Pero es que claro, se cierran las propuestas en junio. Pero claro, de que se cierran a que se lee todo eso. O sea, luego se hacen las mesas de debate, se conforma el programa. Es que va muy pillado de tiempo, tío. Ay, señor. No aprendemos, eh. No aprendemos nunca. Sí, como hizo Podemos exactamente. Pero está bastante guay. Dicen por aquí que eso que ha hecho público este juego es los documentos elaborados por los 35 grupos de trabajo en distintas materias y sectores. Y el objetivo es que ahora los ciudadanos que quieran hacerlo puedan acceder a los mismos. Hacer propuestas y contribuir o modificar las aportaciones de los grupos. Entre las materias que tratan estos documentos, que no son un programa electoral o político al uso. Sino un compendio de propuestas para asentar las bases sociales de la próxima década. Destaca la sanidad, la educación, calidad democrática y participación política. Fiscalidad o energía. En materia de calidad democrática en el grupo de trabajo dirigido por el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca. Destaca la propuesta de aprobación de una ley orgánica de participación. Que buscaría cerrar las brechas democráticas y de representación entre la ciudadanía, la clase política y su impacto en las instituciones. Dicen aquí que si bien el 15M surgió como una demanda de mejora del sistema político. Los problemas estructurales han continuado. Los partidos han invadido grandes espacios de la vida pública. Y la corrupción sigue siendo una lacra que la sociedad española no tolera. En este sentido se apunta a reducir el poder partidista en asuntos que no deberían serlo. Por ejemplo, a través de comisiones plurales de nombramiento de los diferentes poderes del Estado. Que incluyan a servidores públicos, pero también a miembros de la sociedad civil. Es decir, el documento propone establecer la lista de instituciones del Estado. En las que la dirección no puede corresponder a un nombramiento discrecional del Gobierno. Una comisión de personas expertas que cuente con un amplio apoyo parlamentario. Ha de encargarse de especificar las instituciones. Cuya dirección ha de quedar al margen del juego de la eternancia política. Correos, paradores o el CIS sin nombramientos del Gobierno. Dicen que entre esas instituciones estarían correos, paradores nacionales, la Biblioteca Nacional o el CIS. El primer paso debe consistir en establecer la lista de instituciones del Estado. En las que la dirección no puede corresponder a un nombramiento discrecional del Gobierno. Y esto es muy interesante. Una comisión de personas expertas que cuente con un amplio apoyo parlamentario. Ha de encargarse de especificar las instituciones cuya dirección ha de quedar al margen del juego de la alternancia política. Es verdad que va a pasar una cosa. Que evidentemente se va a tardar muchísimo en escoger. Y luego habrá presiones seguramente para escoger a un experto o a otro experto. En este texto también se recoge la posibilidad de aumentar la participación política directa. Más allá de los referéndums consultivos recogidos en la ley. Que requieren de procedimientos complejos y agravados. Consultas populares no vinculantes. Bueno, esto ya se ha hecho. Yo me acuerdo en más sitios. Podemos lo hizo en más sitios. Pero aquí Carmena, por ejemplo, hizo consulta para ver el proyecto de Plaza España, etc. El grupo de trabajo de modelo territorial analiza la situación del denominado Estado de las Autonomías y las tensiones nacionales y soberanistas que arrastra históricamente España. Se trata de alcanzar, dice el documento, un nuevo contrato territorial que articule la complejidad del país que comprenda su pluralidad política, tanto la voluntad de autogobierno de cada comunidad como la voluntad de gobierno compartido del conjunto. El pacto que proponemos prosigue desborda el autonomismo, postula una síntesis muy exigente de autogobierno y de gobierno compartido. Cumplimiento exhaustivo de los estatutos de autonomía, refuerzo competencial cuando se demanda y se acuerde, así como innovación de políticas e instrumentos de cooperación. Y como os digo, se pueden hacer aportaciones ciudadanas hasta el 2 de junio. Entre medidas un poquito más concretas, destacan las relativas a las políticas migratorias y derechos de los migrantes. Cerrar los centros de internamiento de extranjeros, revisar y reformar la ley de extranjería, por fin, pero bueno, esto es algo que creo que Podemos lleva intentando hacer mucho tiempo y es complicado. Proteger a la infancia migrante y refugiada y desmilitarizar una cuestión que es social y que debe tratarse con absoluto respeto a los derechos humanos. Los grupos de trabajo de SUMAR también han elaborado propuestas en materia fiscal, de sanidad, educación, tararara. Y de hecho yo me he metido, ya os digo, un ratito antes de entrar aquí a bichear un poco. Ay, ¿dónde tengo este enlace? Aquí. Y me he registrado, de hecho, para poder verlos todos. Os lo pongo por aquí, porque aquí podéis bichear y podéis hacer propuestas que a mí me parece guay que se puedan hacer. A ver, estáis diciendo por aquí, a ver, a ver, ya he desatado a la hiena, ¿no? He desatado a las hienas, ¿o qué ha pasado? Decís por aquí, la propuesta de primarias está, no lo sé, no me ha dado tiempo a leer todo, chicos. Es que son muchos grupos, son muchos documentos. Como, mira, si tú te vas aquí a recoger las de propuestas, aquí es que tenéis todos, es que fijaos la de grupos que hay. O sea, es que esto es, esto es, esto es bastante, bastante heavy. O sea, esto, propuestas de liberación, más información. O sea, aquí tenéis un montón de movidas para, para echarle, para echarle un ojo. De hecho, por ahí están los resúmenes, ¿no? Los resúmenes ejecutivos, un segundito, más info, en definitiva. Acceder a la información completa, ¿veis? Es que aquí en cada uno podéis... Eh, mira, anda, está Aida Gascón, de la mesa de, de, de protección de los animales, qué guay. Eh, pero aquí eso, podéis ver, ¿quién está al frente de cada mesa? ¿Cuántas mesas hay? Eh, propuestas definitivas... Eh, está un poco todo aquí, todo aquí, pero hay que echarle, hay que echarle tiempo, hay que echarle tiempo. Podemos ver, por ejemplo, ¿queréis que veamos alguno en concreto por ahí? Este sitio por aquí, ¿te has registrado? Me he registrado, me he registrado. ¡Hombre, me he registrado porque igual participo! A mí me gusta participar en estas cosas. A mí me gusta proponer. A mí, ya sabéis que me interesa la política de un modo activista, ¿no? No dentro de la política, pero sí desde, desde fuera. A ver, educación, universidad, trabajo, trabajo decente, esta me interesa. Esta me interesa. Propuestas, a ver quién está en esto. Más información. Amparo Merino, Segovia. No la conozco. Eh, catedrática de derecho al trabajo, tatatata, el trabajo. Un plan de reformas para proclamar un estatuto del trabajo que articule la protección a través del fortalecimiento de los derechos. Tiriririri, seguridad laboral, derechos colectivos, trato digno. Accede a la información completa, vamos a ver. Vamos a ver, mucho texto estáis diciendo. A ver, me imagino que luego esto lo irán concretando. O sea, es verdad que los resúmenes... A ver, tienen que ser así, ¿no? Los resúmenes te van contando un poco por sectores. Trabajo y constitución. Trabajo y seguridad social. Pero vamos, aquí tenéis... Aquí tenéis varias cosas. Aquí tenéis varias cosas para leer las bases de cada mesa y para, a partir de ahí, proponer cosas. Dicen por aquí el derecho al salario digno. Un salario mínimo sobre la base del 60% del salario medio. El derecho a un salario adecuado en valor del trabajo prestado. El derecho a un salario adecuado en valor... Tiempo de trabajo. El derecho a una persona trabajadora a no prestar su actividad más allá del tiempo. El derecho a la reducción del límite máximo de la jornada en función del reparto de trabajo. Bueno, aquí hay varias cosillas interesantes para echarle un ojo, yo creo. Ya os digo, ha salido hace unas horas y no me ha dado tiempo. He estado esta mañana un poquito... He estado esta mañana viendo un poquito por encima. Pero puede ser interesante echarle un ojo más en profundidad. ¿Para los animales proponen algo? Pues lo vemos. Si aquí se puede ir mirando. Y si hay algo... Hombre, está Aida Gascón. Yo me imagino que si está Aida Gascón, que por si no la conocéis, es una de las principales activistas por los derechos de los animales, es una máquina. O sea, yo espero que sea una propuesta interesante, la verdad. Vamos a ver qué proponen. Vamos a ver. Aquí tenéis la información completa. Protección de derechos de los animales. Reflexión sobre el diagnóstico. ¿Cuáles problemas y desafíos? Horizonte para el sector. Apuestas de futuro y compromisos. Aquí hay varias cosas. La capacidad de los animales. Ya os digo que Aida Gascón yo tengo bastante confianza. Principales problemas. El abandono de animales. La convivencia con animales de familia. Espectáculos tradicionales. Como excepción en las legislaciones de la protección animal. En nuestro país se hostiga, maltrata y da muerte a animales en espectáculos públicos como forma de ocio, cultura y entretenimiento. Algo prácticamente inaudito en la Unión Europea, excepción de unas pocas zonas del sur de Francia y de Portugal. Las corridas de toro, unas 1.500 años al año, han perdido medio billón de asistentes en los últimos cuatro años. Tres de yestatales regulan. Por otro lado, la cría, el entrenamiento y las peleas ilegales de gallos. O sea, aquí pone el foco en los problemas. Es decir, que entiendo que abogarán por la eliminación de la tauromaquia. Horizonte, educación ambiental y empática en consonancia con una sociedad que avanza hacia el respeto y la convivencia. Defendemos la derogación de la ley 18-2013 para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural. Con el objetivo de respetar las competencias en materia de espectáculos de las comunidades autónomas. Claro, como siempre. Y que sean estas, si lo desean y así lo acuerden, según demanda social, las que puedan decidir de manera en la que se desarrollarán estos espectáculos o el fin de los mismos. Apoyamos una reducción de la financiación pública que la tauromaquia recibe. Queremos un país que atienda las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. La educación ambiental. Educación y empatía hacia los animales de manera transversal. Educar a la infancia. ¿Qué más? Perspectiva animal. Luego, a ver qué más cosas hay. Ciudades como Barcelona hace años que apostaron con éxito por métodos de control ético de las superpoblaciones de palomas. Sin ocasionarles la muerte ni ningún tipo de daño, a diferencia de lo que ocurría antes de la implantación de este método. Lo mismo ocurre con las poblaciones de gatos comunitarios. En el caso de los lobos, la evidencia científica disponible nos indica que la gestión letal de individuos está contraindicada si el fin que se persigue es el de reducir sus poblaciones. ¿Qué más hay por aquí? Las cámaras indeseadas y la cría sin control. Vamos a ver, superpoblaciones urbanas. Transición hacia un futuro menos dependiente del uso que le damos a los animales. Dicen aquí que la utilización de animales con fines científicos ha reducido en España casi la mitad de los últimos 10 años. En la actualidad seguimos siendo el tercer país de la Unión Europea que más experimenta con animales. Por lo que sigue siendo de especial importancia que apostemos, mediante la inversión pública, por seguir investigando las alternativas y asegurar la aplicación del principio de las 3R, reemplazo, reducción y refinamiento. Ya os digo que, muy interesante, muy interesante porque además en las otras mesas no sé quién está, se puede ir mirando quién está al frente de cada mesa y que hay, pero hay de gascón. Yo en materia de derechos de los animales tengo bastante confianza, bastante confianza. Estáis diciendo, mi duda es si todo eso no se podría haber hecho desde un partido ya existente. Bueno, yo es lo que digo, creo que lo hemos hablado mucho aquí, ya está. O sea, creo que lo que tenemos que hacer es asumir lo que hay y a partir de aquí intentar que se vaya juntos como ellos decidan y como ellas decidan y ya está. La alternativa que hay es esta. ¿Nos hubiera gustado que hubiera sido de otra manera? Sí, a mí también, pero no lo es. Y la realidad es esta y esto es lo que hay. Y con esto, o sea, es con lo que tenemos que tirar por adelante. Ya lo siento, de verdad, ¿eh? Porque yo os entiendo perfectamente. Os entiendo perfectamente y entiendo perfectamente que digáis, no, porque me hubiera gustado, que lo hubiera hecho con Podemos. Ya hemos hablado aquí, de hecho el propio Pablo Iglesias lo ha analizado en algún momento. Estoy bien de los ojos, no, la verdad es que me pican bastante, pero creo que es un poco de alergia. Creo que es eso, lo hablamos aquí en algún momento y Pablo Iglesias también lo comentó. Yo puedo entender perfectamente la estrategia de Yolanda, que Yolanda diga, Podemos está muy quemado en los medios de comunicación. Hay gente que ya odia a Podemos por toda la campaña mediática que les han hecho. Vamos a montar otro espacio. A partir de ahí, yo lo que espero es que se unan y que vayan todos a lo que hay que ir. ¿Nos gustaría que hubiera sido de otra manera? Por supuesto. Por supuesto, pues a mucha gente le hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, pero no lo es. Lo que hay ahora mismo es sumar y podemos. Ya veremos si se acuerdan algo de cara a las generales o no, pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay y es que podemos dar mil vueltas aquí sobre qué se podía haber hecho. O qué podrían haber hecho antes o tal, pero es que ya no existe esa realidad. La realidad que hay ahora es esta. Decís por aquí, a mí esta alternativa no me está convenciendo mucho, pero ya veremos en qué queda. Claro, queda mucho para las elecciones, ya veremos qué pasa al final. Pero lo que hay ahora mismo es esto. Ya veremos lo que hay dentro de cuatro meses. Igual hay una cosa diferente, pero ahora mismo lo que hay es podemos ir sumar por separado. Ya veremos lo que pasa en un futuro. Por supuesto, estáis diciendo por aquí, esto de lo de las campañas de odio, por supuesto que se lo van a hacer. Y antes de tocar poder. Pero yo creo que ellas lo saben y ellos lo saben. Están intentando seguramente, y esto lo comenté yo aquí, yo creo que Yolanda no es nada tonta. Yo sinceramente lo que pienso es que evidentemente ella está intentando alargarlo. Sabe que en cuanto sea algún tipo de peligro para el PSOE o puedan ver que el PSOE les va a quitar más votos de la cuenta al Partido Socialista, va a ir contra ella, por supuesto. Y yo creo que ella es consciente de eso. Yo no dudo que lo sea. Y ha visto, yo creo, mucho en Podemos y ha visto las campañas que han hecho. Y va a ser así. Lo que creo que está intentando es intentar hacer que llegue al final. Por lo menos que no estén todo el año haciéndole una campaña, porque si no la destrozan, claro. Decís por aquí también, a ver... Menos egos, más programa... Sí, yo creo que todos estamos... Yo creo que todos estamos y todas estamos de acuerdo. Yo creo que lo importante ahora es que miren por el bien común, que hagan lo que tengan que hacer, que hablen, que se sienten y que se pongan de acuerdo. Y que decidan ir juntos o por separado, porque ya he llegado a este punto... Yo antes estaba muy convencida de que al final iban a ir juntos. Sigo pensando que al final creo que van a ir juntos, porque van a ver que la sangría de votos de ir por separado es completamente absurda. Pero si van por separado, por lo menos que se hagan el menos daño posible. Porque lo bueno y lo que queremos aquí todos y todas es que los partidos de izquierdas tengan más representación en el Congreso de los Diputados. Y que la izquierda tenga más fuerza. ¿Para qué? Para poder cambiar las cosas. Entonces, ahí sí que estamos todos de acuerdo. Partiendo de esa base, como lo hagan, ya no responde a nosotros. Nosotros podemos gritar aquí, chillar, enfadarnos, patalear, como he hecho yo y como seguramente habéis hecho todos. Pero la última palabra la tienen ellos. Y ellas, sobre todo, la tiene Yone Belarra, la tiene Irene Montero, la tiene Yolanda Díaz. Y nosotros no podemos hacer otra cosa que informar de lo que va ocurriendo y ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, claro. Yo creo que irán juntos, dice por ahí mi... Yo espero que también. Voy a beber café, tengo un sueño. Oye, qué taza guapa, eh. La de cuida los remolacheras tal coño, eh. Decís, ¿crees que ir juntos ahora es bueno? Yo creo que sí. Después de la mierda que se han metido, puede que la gente sea el malo que sea. Eso es lo que... Yo lo he dicho mucho desde aquí. A mí me gustaría que los políticos escucharan cuando la gente, pues la gente que está en redes sociales, tenga más o menos seguidores, me da igual. Mucha gente les ha dicho, oye, vale. O sea, yo, por ejemplo, estoy bastante metida en el tema política, sé cómo funciona, etc. Yo entiendo que todas esas discusiones y todas esas declaraciones públicas son para crear tu marco y para construir tu relato. Pero hay mucha gente que no va a superar ese momento. O sea, hay mucha gente que va a ver que Yolanda ha atacado a Pablo y que el otro ha dicho no sé qué de la otra, y que la otra ha dicho no sé qué de la otra, y van a decir, pues ya no voto. Pues como vayáis juntos, no voto. Y me enfado. Y yo esto lo he leído. Y hay una responsabilidad, hay una responsabilidad que tienen que asumir. Y de hecho yo creo que ya han frenado porque han visto que se les iba un poco de las manos. Decís por aquí también, a mí lo que me pica es que uno es más de decir las cosas y otro de entrar al trapo de politiqueo correctísimo. Yo lo que pienso es que son estrategias de cada uno. Son estrategias de cada uno. Ahora el problema es que la peña no sabe que son estrategias de cada uno y diga, hostia, pues yo me he enfadado y yo ya no quiero votar a esta aunque ahora se abracen y vayan juntos. Y es que eso es una posibilidad real, que creo que lo hablamos aquí en su momento. Es una posibilidad real. Cuanto antes se calmen las aguas, que yo sinceramente sí que he visto que por lo menos desde el boom, ese de la presentación, de sumar y todo eso, se ha calmado un poco la cosa. Creo que han frenado un poco. Espero que estén sentados y sentadas a negociar. ¿Veis por aquí? Es que hay gente que dice, ellos si van juntos no les voto, es que es fuerte. Es que esto es peligrosísimo para la izquierda. Peligrosísimo. Fijaos que se puede votar a Podemos sabiendo que va a paquetar con el PSOE, pero hay gente que dice que no va a votar a Podemos y va con Yolanda. Esto es muy peligroso, ¿eh? Esto es muy... Yo he estado... Yo lo entiendo. O sea, yo he estado cabreada también. He estado hasta el coño. Pero creo que... Bueno, y creo que también con el tiempo, porque evidentemente venimos de dos semanas muy jodidas, en las que se han dicho muchas cosas, en las que ha habido cosas terribles, entrevistas que no nos han gustado, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo entiendo perfectamente, yo también me he cabreado. Queda tiempo, si templan y calman las aguas durante estos meses y al final llegan a un pacto o no, bueno, pues todavía yo creo que se puede construir algo. Creo que han hecho bien en ver que por ese camino no iban a ninguna parte. Y creo que empiezo a ver, incluso, fijaos, desde Twitter y cuentas de redes que han pinchado mucho en esta guerra sumar Podemos, les veo hasta más relajados. Caras conocidas hablo, ¿eh? No trolls, no peña que va loca, ¿sabes? Pues no, no esto. Caras conocidas les veo más relajados. Y eso me hace pensar que por fin han entendido que la estaban cagando muchísimo, la verdad. Estáis diciendo por aquí, después de toda la mierda que se tiran unos a otros, a ver luego... Bueno, bueno, la memoria que tenemos ahora mismo políticamente es muy a corto plazo. Muy a corto plazo. Yo creo que si de aquí a las elecciones, que queda todavía para, digo, para las generales, no para las municipales y autonómicas, pero si de aquí a las generales va bien la cosa, la gente se va a olvidar de esto. Ahora nos parece imposible porque está muy reciente, pero si pasan unos meses y negocian y están tranquilos y hablan bien y demuestran que pueden hacer un diálogo político el uno con el otro, yo creo que ese se nos olvidará. Pero tienen que hacer ese trabajo, ¿eh? Tienen que hacer ese trabajo. Mi perro está, está, mi perro está soñando y está ladrando mientras soña. No sé si lo habéis escuchado. No sé si lo habéis escuchado, pero está como soñando, que no sé con qué estará soñando. Estará en la pelea Podemos Sumar. ¿Qué será? ¿Será de Sumar o será de Podemos? Decir por aquí también, esperemos, uy, esperemos que los medios dejen olvidar, ya. Bueno, bueno, perdona, es que los medios han estado hasta hace dos días, o sea, hasta hace dos días, con lo de Rejón y Iglesias. O sea, que era como, pero, pavos. O sea, vamos a ver, con la escabechina que se ha hecho en el PSOE, la movida que hubo con Sánchez y Susana Díaz, la del PP, y todavía estáis con lo de Rejón y Pablo Iglesias, de verdad, eh, es un canteo, es un canteo. Por cierto, hoy vamos a hablar de medios de comunicación. No esperaba hacerlo ahora, no esperaba hacerlo ahora, pero ya que me habéis sacado el temita, el temita de los medios, el temita de los medios, os he traído una cosita que os va a gustar bastante, una nueva exclusiva de Crónica Libre de nuestros grandes amigos, el Grupo Planeta. Venga, vamos ahí, vamos a ver qué se cuenta Crónica Libre. Uf, menuda primera foto. ¿Qué se cuenta Crónica Libre? Dice, Grupo Planeta, Ferreras, Casals, Villarejo y las ejecuciones de la mafia. Lo cuenta Patricia López, como os digo, en Crónica Libre. Recuerdan que publicaron exclusiva en julio del año pasado una serie de audios donde Villarejo, junto a los ejecutivos del Grupo Planeta y Ferreras y tal, se autodenominaban la mafia, apuntaban a quién le iban a hacer una putada, traficaban con información policial, amenazaban con crearles a sus enemigos cuentas falsas y declaraban sus intenciones de liquidarlos. Ahora este medio ha obtenido la documentación que demuestra cómo estas intenciones se convertían en ejecuciones judiciales con víctimas reales como la del empresario Pérez Dolset. Muy interesante esta exclusiva que da Crónica Libre. Dicen aquí que accede al documento de la causa contra el Grupo Audiovisual, ahora investigado junto a su presidente, José Crehueras, en Plaza de Castilla y descubre que el Grupo Planeta compartió con el comisario Villarejo un borrador de querella contra Pérez Dolset. Es decir, participaron en la creación, confección y presentación de la querella anticorrupción contra Pérez Dolset con pruebas falsas. Que os voy a poner quién es Pérez Dolset, que lo explican también en Crónica Libre en otra noticia para daros un poquito de contexto. Vale, básicamente. Dicen aquí también que... A ver si lo encuentro... Vale, a ver, Pérez Dolset. Pérez Dolset. Dicen que le hicieron, bueno, documentación falsa para perjudicarle... Ay, coño, yo creo que estaba en esta, lo de Pérez Dolset. Un segundito. Yo creo que salía aquí. A ver, hombre. A ver, hombre. A ver, a ver, a ver. Este Pérez Dolset, empresario. Y le condenaron a cárcel. Ahora lo vemos y ahora vemos cómo se fraguó eso. Pérez Dolset saldrá de la cárcel tras pagar una fianza de 60.000 euros. Así lo ha acordado el juez de la Audiencia Nacional. Decía en 2017. Dicen aquí que en contra del criterio de la Fiscalía que daba validez a los documentos remitidos por el secretario general del Grupo Planeta, Luis Elías, relativas al presunto desvío de fondos por parte del empresario a Panamá. Pérez Dolset fue detenido el 29 de junio junto a otras siete personas por el presunto fraude de subvenciones de la tecnológica Z-Worlite, que ocasionó un perjuicio patrimonial de más de 100 millones de euros, como consta en la querella anticorrupción. Pérez Dolset fue el único de los detenidos que ingresó en prisión, la querella, era contra 19 personas, los padres de Dolset, sus hermanos, en definitiva su familia, como sabemos que suele ir esta gente, que suele ir a por absolutamente todo. Entonces ahora lo que sabemos es que Crónica Libre ha accedido a ese documento y cuentan cómo se fraguó esa cuenta presuntamente falsa para meter para adelante a Pérez Dolset porque era enemigo de esta gente, que la verdad es que tenerlos de enemigos es terrible. Dicen que la cercanía y el hermanamiento de los audios iba mucho más allá de las palabras, Planeta apuntaba y Villarejo disparaba. Los días claves de esta información fueron entre el 24 y el 28 de junio de 2017, seis meses después de la entrada en escena del comisario asuelto de Planeta, José Luis André Vega. El 24 de junio de 2017, que era sábado, Luis Elías, ahora también investigado en el juzgado 50, envió a la Fiscalía Anticorrupción un fichero Excel con un listado de seis bancos y 17 cuentas bancarias que supuestamente tendría el empresario Pérez Dolset en Panamá. El documento era esto, o sea, un Excel basic, un mero listado en Excel. El lunes 26 de junio de 2017, el fiscal Carlos Llanes Martínez recepcionó dicha información y sin realizar comprobación alguna, procedió a confeccionar una querella contra Pérez Dolset y otras doce personas, es decir, tú le mandas un Excel a la Fiscalía Anticorrupción y ya tiran pa'lante, no hace falta editable y todo, ya tiran pa'lante con lo que venga, es acojonante, tío, esto es, es que es muy fuerte. Dicen que ese mismo día y con la querella a medio terminar, una persona dentro de la Fiscalía Anticorrupción procedió a difundir varias copias de la misma. Curiosamente, uno de estos borradores, en formato Word, es decir, que hacía posible su edición, terminó en manos del Grupo Planeta y otro exactamente idéntico fue a parar a los interminables archivos del comisario Villarejo, apareciendo finalmente en el material intervenido por la Audiencia Nacional. A nadie se le escapará que para estos documentos secretos y confidenciales nunca debieron abandonar el edificio de la Fiscalía Anticorrupción. Y para que este tráfico fuera posible, Villarejo, Planeta o ambos tenían o tienen un colaborador allí dentro. Pero Crónica Libre está trabajando para identificar a este señor X. El 29 de junio de 2017 la querella era finalmente tramitada y Pérez Dolcet y otras 12 personas detenidas. Por muy increíble que parezca el relato. O sea, todo esto con un Excel. Con un Excel. O sea, tú tienes a alguien que te cae mal, le envías un Excel a esta peña y la Fiscalía te lo afina. Es acojonante, tío. Es acojonante, es terrible. Decís por aquí, a ver, un segundito que os leo por aquí. Cosas fachas en general, exacto. Exclusiva de Crónica Libre, es de lo que estamos hablando. Bueno, pues nuevos tejemanejes de Planeta y Villarejo. ¿Qué queréis que os cuente un día más, un día más en los medios de comunicación de este país? Entonces, dicen aquí que todos estos hechos parecen confirmar lo que ya declaró el comisario Villarejo en el Congreso de los Diputados. Que, por encargo de Mauricio Casals para el Grupo Planeta, realizó un trabajo de inteligencia contra Pérez Dolset. Aunque no lo deben considerar así, ni el juez García Castillo, ni el fiscal jefe Alejandro Luzón, que no parecen enterarse de la existencia de estas pruebas, pues simplemente no hacen nada. Y ello, a pesar de que el juez ya procesó a los ejecutivos de Planeta, Luis Elías y Antonio López, por contratar a Villarejo para espiar al empresario Blas Herrero, dueño de la emisora Kiss FM. Anticorrupción solicita para ellos cuatro años de cárcel. Sabéis que no van a entrar, ¿verdad? Lo tenéis bastante claro. La factoría del crimen que montó el Grupo Planeta con Villarejo pasará a la historia por sus frases memorables Somos la mafia, estas cuentas las hacemos con el rabo, somos un clan o fue una semana muy dura, pero conseguimos que dimitiera. Pero no sabemos la suerte que correrán sus víctimas, pues tras más de cinco años de instrucción, sigue sin haber investigación judicial en la Audiencia Nacional sobre las maniobras contra Pablo Iglesias, Juan Luis Ebrean, José Manuel Soria o Xavier Trías. Esperamos que este varapalo de los juzgados de Plata Castilla haga despabilar a García Castellón y a los fiscales anticorrupción. Y de hecho ya sabéis que aquí está la otra exclusiva de Crónica Libre, que es que el Grupo Planeta y su presidente están investigados por falsedad en documento privado, revelación de secretos, denuncia falsa y estafa procesal. Este es el Grupo Planeta, esto es el Grupo Planeta, estos son los medios de comunicación de nuestro país y este es el día a día de cómo fabrican los bulos en este grupo. Villarejo y su rabo da para reflexionar, la verdad que sí. Oye, feliz cumpleaños, ¿de quién es el cumpleaños por ahí? ¿De quién es el cumple? ¡Ay, de Victoria! ¡Felicidades, Victoria! ¡Aplausos! ¡Ya lo sé, sí! ¡Felicidades, Victoria! ¡Enhorabuena! Que cumplas muchas más y todo eso. No te canto el cumpleaños feliz porque tengo una voz terrible. Terrible, terrible. El mío fue ayer, dice, pues queréis, pues felicidades para ti también, un abrazo, un beso, aplausos, felicidades a todos y a todas. Para mi cumple ya no queda tanto, ¿eh? 22 de junio, ya sabéis que es que yo empiezo la cuenta atrás muy pronto para mi cumpleaños. Oye, por cierto, recuerdo que ya antes que he bebido el café me habéis dicho, quiero una taza, no sé qué. No estamos sorteando tazas de momento, aunque puede que para el siguiente tongorteo lo hagamos. Pero estamos en pleno tongorteo y llevamos 6 de 35, comenzamos ayer este nuevo tongorteo de dos camisetas de 1.98 que fijaos lo guapas que están. Además ahora que está de moda el rey emérito otra vez. Está de moda el rey emérito. Qué mejor que este verano llevar estas camisetas de 1.98 blancas, fresquitas y pues un poco honrando a la figura del emérito, ¿verdad? Que tanto bien ha hecho por el país. Si os gustan las camisetas, suscribíos que cuando llegamos a 35 suscripciones las sortearemos solo entre suscriptores y suscriptoras. Y además, además, os recuerdo que si estáis suscritos y suscritas al canal no os salen anuncios, que eso está muy guay. Y os podéis suscribir de diferentes formas. Os podéis suscribir, por ejemplo, pagando 3,99€ al mes, que es muy poquito dinero. Y además podéis daros de baja, de alta cuando queráis. No es como en Orange, que tenéis que llamar 80.000 millones de veces para que os den de baja. Esto es mucho más fácil. O si tenéis Amazon Prime o conocéis a alguien que lo tenga, con el usuario y la contraseña de Amazon Prime os podéis suscribir gratis. Gratis. O sea, solo tenéis que vincular ese usuario y esa contraseña de Amazon Prime al canal de Twitch. Al usuario y la contraseña de Twitch. Y así os sale gratis la suscripción y además la podéis renovar todos los meses. Así que ya sabéis, hay mil formas de suscribiros. También podéis regalar suscripciones que decís, oye, pues mira, a mí este mes me va bien, me ha ido bien. Voy a regalar 10 suscripciones a ver si hacemos el tongorteo y me tocan las camisetas. Y además, siendo suscriptores y suscriptoras, no solo entráis en este tongorteo, sino en todos los que hagamos. Y además, más o menos cada semana o cuando vayamos acabando el tongorteo, vamos haciendo diferentes. Por ejemplo, ¿cuándo fue? ¿Ayer o antes de ayer? No, ayer no, porque no estuve. El martes sorteamos dos tazas, un libro, ahora camisetas, zapatillas, yo qué sé. Hay un montón, un montón de cosas que vamos sorteando y que vamos variando. Así que dadle caña a las suscripciones y así hacemos el tongorteo lo más rápido posible. Gamusino Veloz dice por ahí, soy un pobre parado. ¿Algún alma caritativa? A ver si hay algún alma caritativa que pueda regalarle una sub a Gamusino Veloz. Veloz, algún alma caritativa en este grupo. Decís por aquí, a mí nunca me toca nada. O bueno, a ver, aquí también hay mucha gente que ha dicho que nunca le toca nada. Y en el anterior tongorteo le tocó a mucha gente asidua del chat. Gaby Lucho dice, y si no vente por aquí, María Gemami te regala una suscripción. Que es la de apañada y la que siempre está regalando. La verdad que sí, eh. María Gemami, que me quitó la ilusión porque yo pensaba que era como mi madre apoyando a mi canal. Y resulta que no. ¡Ojo! PJR le ha regalado a Gamusino. ¡Venga, bravísimos! ¡Grande gente! ¡Grande gente! El Serni dice, no toca. Pues las tengo todas yo las camisetas en un cajón. Las tengo todas yo. PJR dice, venga, he cobrado. ¡Vamos! Madre mía, lo que me queda a mí para cobrar. Yo hasta el 10 no cobro, eh. 10, eh. Aguanta hasta el 10. O sea, es que es terrible. O sea, lo que cobran el 10 es lo peor que me ha pasado nunca. Yo no he cobrado, dice Ana Duque. Yo tampoco, Ana Duque. Fíjate lo que me queda a mí. O sea, es que me queda todavía medio mes. Medio mes me queda todavía para cobrar. Es que yo ya no tengo dinero. ¿Cómo puede ser? Cobrar el 10 debería estar pegado por ley. ¿Verdad? Eso es lo que digo yo. Yo digo, tío, yo cuando firmo un contrato, por ejemplo, de alquiler de piso, tengo que pagar antes del día 5 y si no me penalizan. Porque a mí me pueden pagar el 10. Es que es acojonante, eh. Decís por aquí, hostia, o sea, que cuando Héctor dijo ayer que todos menos láser pagaban antes, ¿era verdad? Claro. Es que es verdad. Es que es así. Es cierto. Entonces, claro, yo entre el 1 y el 5 tiemblo. Tiemblo porque de repente tengo que pagar el alquiler del piso, que muchas veces lo paga mi chico, que sí que cobra a final de mes. Entonces lo paga él y al 10 se lo hago yo. Pero imaginaos. O sea, es que de verdad, es que qué ruina de vida, tío. Qué ruina. Decís, Dermila, yo ya no sé ni el día que cobro si cobraré o no. Puta vida. Ay, chicos, qué pena ser pobres. De verdad. Qué pena, eh. Qué pena no llegar a fin de mes y trabajar, tío. Es que eso es terrible. Es terrorífico. Vives de alquiler. No tienes nada en propiedad. Y no llegas a final de mes. Fíjate. Fíjate. Es terrible. Decís, si pagara las facturas con lo que me sobra el mes anterior, no pagaría nada. No, claro. Claro que no. Decís, hay hospitales que contratan a partir del 15 y no te pagan hasta final del mes siguiente. Guau. Guau, qué horror. Yo no sé si he cobrado, dice Alberto. Joder, qué suerte. Decís, por aquí también. Así, lo de cobrar el 10. Es que, tío. Ay, qué agobio. Bueno, no pasa nada. Por lo menos hay puente. Por lo menos hay puente. Lo importante es tener un trabajo honrado. Exactamente. No como los de Grupo Planeta. Lo importante es tener un trabajo honrado y que no huela a cloaca. Mira, eso por lo menos lo tenemos. Ya antes cobraba fin de mes. Ahora no cobra fin de mes, pero estoy más feliz. Trabajar una mierda. La regata es lo mejor. Me acabo de tragar un hueso de nís, pero yo estoy asustada. ¿Y me voy a morir? ¿Qué? Pues espero que no. Y espero que no nos lo estés contando por aquí a la vez que tengas dudas de si vas a morir. Decís también, ¿qué puente? Para mí no existen ni puentes ni festivos. Para mí normalmente tampoco, pero este, por cosas que desconozco, sí. Bueno, es verdad que hemos dejado un programa grabado, que es una entrevista, que he puesto la promo al principio de este programa. No os puedo decir quién es. ¿Es alguien de derechas? Eso sí. Y lo hemos dejado grabado y entonces yo ya no... No te ocurra. Y de hecho no estaré aquí haciendo el directo el lunes. Y ya veremos si el martes. Ya veremos si el martes. Os aviso por redes. Ojo, que por ahí está ya Basilio. Bueno, pues sin más dilación. Voy a poneros un vídeo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y a la vuelta repasamos con Basilio un montón de noticias de actualidad que tenemos. Tenemos el emérito. Tenemos la ley de vivienda que se ha aprobado. Tenemos un montón de cosas. Así que quedaos ahí, que ahora viene Basilio en dos minutos. F***. ¿Mmm? ¿Maybe every racer should have a carer? ¿Como, vamos? ¡She's got a turban! ¿That's okay, I told you. ¿That's okay? ¿People are lame to wear turbans, aren't they? ¿She looks different? ¿That's alright? ¿That's okay? ¿I want to get a kebab? Good, good boy. Now you're getting it. Now you're getting it. Quiero que esto sirva de lección para todas las hormigas. Las ideas son algo muy peligroso. La próxima vez que veas bichos, prepárate para una aventura marxista. Aunque se trata de un entretenimiento familiar, podemos encontrar paralelismos y claves del marxismo al analizar la trama. Lucha de clases. La explotación de las hormigas, clase trabajadora, por los altamontes, clase dominante, refleja la teoría marxista de la lucha de clases. Alienación. Las hormigas trabajan arduamente recolectando comida, alejándolas de sus propias necesidades y deseos, lo que puede verse como una manifestación de la alineación en el marxismo. Conciencia de clase y revolución. Flick y otros personajes toman conciencia de su poder colectivo, lo que lleva a una revolución y liberación de la opresión de los altamontes. Falsa conciencia. Las hormigas aceptan su situación, creyendo que los altamontes son necesarios para su supervivencia, lo que puede interpretarse como una manifestación de la falsa conciencia. ¡No somos esclavos vuestros! ¡Vosotros los necesitáis! ¡Y tú lo sabes! Y ahora sí que sí está con nosotras, como cada semana, Basilio Aragón. ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí andamos. ¡Qué calor hace ya! Tú tienes aire, ¿no? En el camión. Sí, sí, este tiene aire. Aparte tiene aire en parado también, o sea que bien. Ah, muy bien. Oh, muy bien eso, ¿eh? No hay queja. Este es un lujo, no hay queja. Pues está muy guay. Hostia, aire en parado, claro, para cuando descansáis y tal. No, claro, es que si no, ¿quién duerme? A ver, te dura una hora, hora y media, pero bueno, es un tiempo justo para que te coja el sueño y después, pues, es lo que hay. Oye, pues está muy bien, ¿eh? Me gusta eso, me lo voy a poner yo en el coche también. Voy a dormir allí. Está guay. Oye, vamos a hacer, si te parece, repaso de actualidad. Si quieres, empezamos por la ley de vivienda que se ha aprobado esta semana en el Congreso de los Diputados. ¿Qué te parece? Porque es verdad que aunque tiene muchas cosas buenas que hemos analizado aquí, lo cierto es que la mayoría de las cosas no se van a cumplir en muchas de las comunidades autónomas, claro. A ver, lo que es curioso, lo que es curioso es que en 45 años de democracia la primera ley de vivienda se haya aprobado justo ahora que hay un gobierno de coalición. Eso es un detallito que la gente debería de empezar a fijarse. Después, claro, aquí tenemos el problema de las competencias. Habrá comunidades que lo aplicarán y comunidades que no. Pero bueno, la gente tendrá que saber a quién vota y por qué en su comunidad no tiene las ventajas que la ley de principio le podía dar. Pero bueno, a ver, yo sigo diciendo lo mismo. O sea, esto era más sencillo que todo esto. Esto era tan sencillo como decir, señores, el precio del metro cuadrado es este, punto y se acabó. Y de aquí no se puede cobrar más. Y todo lo que se cobre de más, te voy a meter una crujida de impuestos que te voy a dejar temblando. Claro. Totalmente. Yo un 155 por esto sí que lo vería. Este sí que lo apoyo. Sí, no, no. Yo lo tengo clarísimo, vamos. Es que la vivienda es un derecho fundamental. Entonces, como bueno, chico, pues... Es que si no tienes vivienda, si no tienes vivienda, no tienes nada. Porque para comer, como quien dice, para comer en España hoy en día no se muere nadie de hambre. Sí. Pero es que tú necesitas un techo donde dormir. Necesitas una dirección donde poder darte de alta en los servicios, donde empadronarte, donde para cobrar una beca, para cobrar una ayuda y mismo para trabajar. Para todo, para todo. Es que eso es algo de primera necesidad. Pero bueno, como decía aquel, es que también es un bien de mercado. Bueno, pues también es un bien de mercado, ¿no, amigo? Dicen por aquí un 155 para Madrid. Ojalá solo fuera para Madrid, porque en Castilla y León está buenísimo. Andalucía, ni te cuento, País Vasco. Es una barbaridad. O sea, que no es un tema ya solo de Madrid. No, no. Y en Vigo vamos por el camino igual. Bueno, y en Cataluña, en Barcelona igual. Nosotros, la política que tiene el señor Gusiluz de potenciar el turismo, pues lo que está haciendo es echando a la gente toda de los barrios del centro. Y se está poniendo esto imposible. Es una putada porque tienen las competencias las comunidades autónomas, que me parece bien, pero luego hay una cosa clara. Por ejemplo, Colau sacó una ley para, como se dice, limitar los pisos turísticos, pero luego lleva a juicio a pisos turísticos y los jueces dicen que no hay fraude. Y entonces es como, tío, no sé, o sea, es muy difícil legislar y poder sacar adelante incluso tus propias normas. No, claro, porque en el momento que le dejas un mínimo hueco por el cual escaparse, se van a escapar. O sea, hay que hacer las leyes muy bien, muy bien, para que no se puedan escapar por ningún lado. Sí, y yo de hecho creo que si fueran... Yo estoy diciendo... Claro. Didi. Hay cosas, es como la sanidad. O sea, debería de ser obligatorio, pues, por ejemplo, que cada comunidad autónoma invirtiera tanto dinero por habitante. Punto. O sea, y a partir de ahí, que uno se invierte más es su problema, pero el mínimo lo tienes que cumplir. Sí, sí, sí. Y con la vivienda debería de haber algo parecido. Exacto. Que fuera de obligado cumplimiento. O sea, si tú tienes tus competencias y lo gestiones, pero a partir de aquí. O sea, de aquí para arriba lo gestiones, pero de aquí para abajo es cosa así para todo el mundo. Pero bueno... Completamente. Pero bueno, en esas estamos. A ver en qué acaba el tema de la vivienda, porque en algún momento la peña... No sé qué va a hacer, vamos. No, es que la generación esta que ahora tiene 25... entre 25 y 35 años, esa gente no se puede ir. No se va a dar independizado. Claro que no. Si la media, lo leímos creo que fue la semana pasada en un informe, que la media de emancipación, de irte de tu casa y tal, está en 28 o 29 en España. No, en 28 o 29 y te tienes que ir con una pareja. Claro, claro. No ha dicho compartido. Lo cual después crea muchos problemas, porque hay mucha gente que está en pareja porque no les queda otra. O sea, es que la cosa es muy complicada. Es muy sumo. No sé cómo han tardado tanto en hacerlo. Ya, y a ver en qué queda todo. Pero bueno, hay otras noticias que quería comentar contigo, como por ejemplo, el rey Juan Carlos, que ayer salió este adelanto del libro de investigación sobre el rey Juan Carlos diciendo, ojo, que hay una hija que tiene el rey, una que sepa una hija secreta que tiene el rey Juan Carlos. Y nos quedamos todos, pues, loquísimos, claro. Una que se sepa. Una que se sepa, claro. Y toda la vida se ha dicho que cuando estuvo en la escuela naval militar de Marín, que a determinada señora de Pontevedra hubo que ponerle un estanco porque se había quedado embarazada de él. ¿En serio? Sí, sí, eso es en Pontevedra, es vos populi, vamos. No me conozco nada de esa historia, no la sabía. Y supongo que habrá más historias en otros sitios de España. Este señor ya sabemos, pero al final, bueno, a mí los hijos que tenga este señor me da igual. A mí lo que me preocupa es los que tenemos que mantener nosotros. Claro, claro, no, no, a ver, que esa hija la estamos manteniendo también, ya lo sabemos. No, no, claro, es que el problema es ese. O sea, si no la estamos manteniendo, pues hemos pagado el silencio de su madre o cualquier tipo, o el silencio de todos los que conocen el tema. Sí, sí. Porque esto funciona, sí. De hecho, es que ya están empezando a salir, porque esto forma parte de un libro que se va a publicar y se están publicando adelantos, etcétera, y han ido saliendo también más cosas. Por ejemplo, hoy hay noticias de estafas con tráfico de armas y blanqueamiento de dinero de una joyería de Madrid. Las otras exclusivas del libro sobre el rey Juan Carlos I, bueno, el rey emérito. Uno de los autores de King Corporation da las claves de las otras informaciones que se destapan del rey emérito y hay algunas que son bastante fuertes. Por ejemplo, dice, en el libro aparece reflejado cómo al rey le estafaron una cantidad importante de dinero con una operación que salió mal, cómo durante muchos años estaba utilizando una joyería de Madrid para blanquear ciertas joyas que le regalaban mandatarios de otros países y amigos para convertirlo en efectivo. O sea, esto es... Es que es increíble. Yo ya te digo, yo creo que lo dije alguna vez, o sea, si la mitad de lo que se cuenta en el podcast de Corina es verdad, el señor tenía que estar en la cárcel. Sí. El señor tenía que estar en la cárcel. Pero bueno, al final es lo de siempre. ¿El problema cuál es? El problema es que no se puede tener un jefe de Estado elegido por vía genital. Es normal. En un país moderno y en una democracia moderna no se puede tener, ni se puede tener una persona impune. Es que no puede ser. No, es que claro, es lo que pasa... Vamos a ver, la familia real, que esto lo cuenta muy bien Nieves con Constrina, que es una máquina, siempre, siempre ha tenido privilegios y siempre ha hecho lo mismo. Sí, sí, no, es que aparte... Claro. Creo que esta semana, me parece que fue esta semana, esta semana estaba contando un capítulo de Fernando VII y es que le cambiabas los nombres y podía ser lo que estaba pasando ahora mismo. Porque siempre han sido impunes y siempre han tenido privilegios. No, no, claro, o sea, ha tenido privilegios y ha tenido un montón de lameculos, porque es así, ha tenido una prensa llena de lameculos, que le han tapado todos los chanchullos y han blanqueado todo lo que han querido y algo más. Sí, sí. Pero bueno, es así, es el problema de elegir el jefe de Estado por vía genital, no hay otra. Totalmente, y así estamos ahora, como diciendo, y a este señor nunca le va a ocurrir nada, o sea, y en medio de todo esto, el tío coge y se va a venir a España. A mí me llama mucho la atención la poca movilización antimonárquica, ya no republicana, antimonárquica y antimonarquía de España, porque han sido, son y serán unos ladrones y unos corruptos. Y me flipa la poca resistencia que hay, la verdad. Claro, Marina, pero ¿en qué medios se dice que son unos ladrones y unos corruptos? En este, en el podcast de Nieves con Costrina, que son 15 minutos al día, y en Canal Red y en cuatro medios más. En el resto no se dice nada y se le intenta blanquear y se le intenta tapar. Entonces... Sí, ahora ya no tanto, pero porque ahora han dicho, bueno, esta figura evidentemente ya está perdida, no tiene ningún tipo de reconocimiento ni de valor por gran parte de la sociedad española, pero vamos a reforzar a su hijo, que pobrecito con lo que tiene que cargar, como si él no fuera exactamente igual. Y el día que se descubran los chanchullos del hijo, pues empezará a adorar a Leonor. Claro. Porque es así, es así. Es el sistema que tienen. Así va a ser completamente. Y esto solo se acaba de una manera que es básicamente quitando del medio a la monarquía y ya está. Ni más ni menos, ni más ni menos, que el jefe de España se lo elija al pueblo. Porque ellos ir, no se van a ir. Tiene que ser alguien que se plante, un gobierno, que digan, mira, se acabó. Para irse tendrían que tener dignidad. Y los Borbones, otra cosa, nunca han tenido dignidad. Sí, sí. A ver, es verdad que se están yendo poco a poco, que puede llegar un momento en el que ya solo quede aquí Felipe y Leticia, porque Froilán, Victoria Federica dicen que ahora se va también. No sé, el abuelo. Todos se van yendo poco a poco. Pues si Victoria Federica se va para Abu Dhabi, si ya tiene problemas con conducir un caballo, no te digo nada con los cápizos. Uy, qué fuerte eso. Es verdad que eso no lo había puesto en noticias de esta semana, pero lo hemos comentado aquí, el atropello de Victoria Federica. Es que qué familia. Bueno, es que hacen lo que les da la gana. Mira, si tú, persona marina, mañana coges un caballo y atropellas a una persona y te tiras sin atenderlo, puedes ir a la cárcel, es denegación del deber de socorro, o sea que no es ningún chiste, o sea que nos lo tomamos a cachondeo, pero no es ningún cachondeo, es denegación del deber de socorro, es un delito. Y no pasa nada. Es terror. Y no pasa nada. Al otro día, no sé en qué programa era, que hablaban de que tienen como una especie de tutor. Tutor no, lo que tienen es un salva marrones. Claro, claro. O ella como el hermano. Y seguramente dirían, uy, lo ha atropellado, nos tenemos que ir, porque si no, imagínate, que nos pilla aquí la prensa, saca la foto y tal. Y han dicho, que le den por culo a la pava. Se han pirado. Si tú vas sereno, si tú vas bien y tienes un accidente, es un accidente. Tú bajas, te paras, pides perdón, tal, te preocupas por la persona, llamas a una ambulancia si hace falta y tal. ¿Por qué huyes? Huyes porque sabes que no estás en buen estado. No hay otra. No hay otra. No hay disculpa para dejar un accidentado tirado. No la hay. Total. Total. Pero bueno, es que yo también que he visto, me encantan las series rollo de Crown y tal, evidentemente, la parte de blanqueamiento está muy presente siempre en este tipo de series, pero ves mucho cómo actúan como todo por la prensa y todo por la imagen. O sea, el resto les suda todo. Es que en realidad, en realidad, su trabajo es vender imagen. Que no tienen otro trabajo. O sea, el rey no vale para nada. O sea, institucionalmente no vale para absolutamente nada. Más que para poner la cara, para ir a la imagen. Si esa imagen la tienes por los suelos, ya no te vale. Sí, sí. Es terrible. Es terrorífico. Pero bueno, así vivimos en esta familia real y en esta monarquía que nos ha tocado vivir. Y ojo que hablando de impunidad, no solo la monarquía, porque a otro al que han pillado esta semana delinquiendo es a Baltar. Y resulta que han empezado a rastrear. ¿Y a ti quién te ha dicho que Baltar no es una monarquía? Bueno, sí, es verdad. Es una monarquía de otro tipo. Es cierto. Sí, sí. Baltar es una monarquía también. Tienes toda razón. Sí, sí. Baltar es el estereotipo de cacique gallego. Sí, sí. Y lo ha sido siempre. Lo primero fue su padre y ahora fue él. O sea, pero a mí me hace gracia que la gente se preocupe de que este señor conduzca rápido. Esto es lo menos grave de este señor. Bueno, y es que además que ahora han empezado a rascar y, por ejemplo, tenemos ya aquí una noticia que dice al coche oficial de Baltar lo pillaron en otros nueve excesos de velocidad y a él lo identificaron en dos. O sea, que ya solo con tráfico lleva ya un buen historial. Ya, ya, pero bueno, pero es que es lo que te digo. O sea, lo menos grave de lo que hace la familia Baltar y de lo que hace Baltar es eso. Porque vamos, con suyos en la diputación de Orense, el clientelismo que hay en esa diputación eso es una exageración. Sí, sí. Bueno, al padre le metieron, no llegó a entrar en la cárcel, pero le... No, es que estos nunca entran. Estos nunca entran. Cuando entran los sacan porque se están muriendo, aunque después tarden cuatro o cinco años en morirse como Zaplana, que sigue ahí el campeón. Y no pasa nada. Sí, preguntan por aquí si pasas de 180 es delito penal. Sí, de hecho, en principio se le ha abierto un procedimiento penal. Que quedará en nada, pero se le ha abierto, en teoría, ese procedimiento penal a Baltar. Es un delito penal que, bueno, al final lo que te castigan es con trabajos para la comunidad o cosas así, que bueno. Bueno, si lo hace... Aquí tenemos una legislación bastante laxa en ese tema. Sí, sí. Porque tú, mira, él va a 180 y no le pasa nada. Yo voy a 90, pero en vez de meter mi tarjeta, meto la de mi jefe y yo sí voy a la cárcel por falsificación de documento público. ¿Ah, sí? Hostia. Sí. Si yo truco el tacógrafo y me pillan, voy a la cárcel por falsificación de documento público. Joder. Pero él puede ir a 180 con su coche o a 200 y pico, como lo han pillado, y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. A 215, ¿no? Creo que le pillaron esta vez. 215. Es una barbaridad. Hay que ser muy gañán. Por Zamora. O sea, 230. No, no, pero es que aparte en la A52 los radares se ven de sobra, ¿eh? Pero de sobra. Y se sabe de sobra dónde están. Sí, yo hace poco justo leí como una nota de prensa de la policía y tal que decía que la mayor parte de multas eran en radares avisados. O sea, en radares de estos que te pone hay radar, ahí son las multas. Sí, pero ya te digo, es que hay que ser muy gañán para que te pillen en la A52, ¿eh? Sí, sí, es un total. O sea, pero bueno, cuando te da igual, pues tienes algo así. Y luego, no te la he puesto en el resumen, pero he visto que la has tuiteado y me ha hecho mucha gracia esta noticia y creo que la tenemos que comentar. Rafael Amargo oposita para ser policía tras ser detenido por tráfico de drogas. O sea, ¿qué país es este? Lo que pasa es que a este señor alguien debería de explicarle que primero hay que hacer el examen teórico y luego el práctico. Él ha empezado al revés. O sea, él ha empezado al revés. O sea, no sé. Aparte, bueno, yo juraría, juraría que para presentarse a policía... No puede tener antecedentes, ¿no? No puede tener antecedentes. Claro. Y que yo sepa los antecedentes caducan a los cinco años. ¿Cuánto ha pasado desde lo de Rafael Amargo? No, pero si lo han pillado hace poco. Claro, por eso digo que... Hace menos de un año lo han vuelto a pillar otra vez. Sí, 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 sí. O sea... Sí, sí, total. Lo más cachondo es que el tío dice que no. Es que es una profesión muy bonita. No es muy bonita para el que la hace de vocación y la hace con idea de ayudar a los demás. Tú lo que lo haces es para... No, no. Es que me parece increíble. De capitán hemos encontrado tres kilos de cocaína. Dos kilos, ¿no? Un kilo, pues... A ver, ha descubierto la mejor manera de hacerlo. Sí, sí, no, no. Ni más ni menos. Porque vamos, es que es de coña el tema. Ha dicho, coño, si quiero traficar con cocaína, lo mejor es entrar a los que tienen que requisar la cocaína. Y ha dicho, ¿por qué no? Claro. Ni más ni menos. Pero bueno, menos mal que todavía quedan policías y guardias civiles decentes en este país. Sí, sí. Seamos mal, porque si no, vamos, con estos elementos sí vamos apañados. Ah, claro, me apuntan por aquí y puede estar aquí la clave, porque ya te digo, no he leído la noticia, pero justo lo he leído en tu Twitter y he dicho, vamos a hablarlo. Dicen que si no hay condena firme, sí que se puede presentar. Sí, claro, es que si no hay condena firme no tienes antecedentes. Claro, 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 totalmente. Si no hay condena firme no tienes antecedentes, entonces claro, te puedes presentar, pero vamos, estaría simpático que se presentara, que aprobara y que después le saliera la condena. A ver qué pasaba. Es que esto es impresionante, vamos. Ya me parece un giro loquísimo. ¿A quién más veremos de policía? A Froilán. O sea, justo lo que necesita la policía, eh. Justo lo que necesita la policía, vamos. A ver, cuando aquí en Vigo se hiciera la policía local, el alcalde que había en aquella época, que era Manuel Soto, lo que hizo fue contratar a todos los kinkis. Claro. Sí, sí, o sea, lo peorcito de Teix y lo peorcito de Coya, que son los dos barrios más chungos que había en Vigo en aquella época, fue a lo que contrató para la policía local. Sí, sí. Risas, o sea. Impresionante. Unos personajes que no veas. En fin, una gran semana. ¿Qué nos deparará la semana que viene? Pues ya lo veremos, porque con puente por medio... Sí, porque este país es muy sorprendente y lo que dices tú, con un puente por medio miedo me da. Puede pasar cualquier cosa. Oye, Basilio, muchas gracias por estar con nosotras. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotras. Un beso. Venga. Adiós. Chao. Ahí tenéis a Basilio, a Bulldog Punk, y ya que hemos visto esta noticia de Rafael Amargo, vamos a leerla y si queréis ahora buscamos edad, los antecedentes y todo esto, a ver cómo es la cosa. Rafael Amargo, oposita, dice, el titular dice oposita, no quiere opositar. Oposita para ser policía tras ser detenido por tráfico de drogas. Lo cuenta José Luis Martín Rojas en La Vanguardia. Dice que el bailador flamenco Rafael Amargo está atravesando, está atravesando un momento difícil, sí, eso nos queda claro. Después de pasar una temporada alejado del foco mediático tras sufrir varias detenciones por tráfico de drogas, que el artista definió como muy injustas, el granadino ha vuelto al ruedo y ha atendido a los medios de comunicación. En entrevista en espejo público, Amargo volvió a declararse inocente de todo lo que se le acusa y confesó que está pasando una temporada muy mala. Claro, se le acusa, no se le ha condenado. Y que lleva dos años y medio en tratamiento psiquiátrico. Además, joder, y esto no te... no sé. No hay además un examen psicológico para entrar en la policía. Además, contó a los periodistas que la situación no solo le está afectando a él, sino que también están sufriendo mucho sus familiares, por lo que en muchas ocasiones ha pensado en acabar con su vida y quitarse en medio. Una persona ya en tratamiento psiquiátrico y con estos pensamientos no puede estar en la poli. Pasan en teoría un examen psicológico. Después de hablar sobre su última detención en Alicante, cuando le detuvieron sin dar explicaciones, el bailaor reveló en exclusiva para la revista Corazón Semana que está a punto de darle un giro a su vida. El andaluz confesó ante las cámaras de la revista que vivió una brutal agresión policial y que las autoridades no se han portado bien con él, por lo que está decidido a predicar con el ejemplo e intentará opositar para ser policía. Además, el propio Rafael Amargo reconoció que ya estaba apuntado a la academia de preparación para dichas pruebas, dice aquí la noticia. Vamos a ver qué edad tiene Rafael Amargo. Rafael Amargo. Vamos a ver. Tiene 48. Edad máxima. Oposición. Policía. A ver, dependerá el cuerpo, ¿no? Pero... Ah, no. Sí que a día de hoy la edad máxima para ser policía nacional es la edad máxima de jubilación. No hay una edad... No hay una edad máxima. Claro, claro. Yo como habéis dicho por ahí que había edad máxima, por eso lo he buscado. La edad máxima es la jubilación. Tú puedes ser policía... O sea, de repente das un giro a tu vida y dices, voy a ser policía a los 60. Puedes hacerlo. Decís por aquí que este lo único que quería era cobrar una exclusiva. También puede ser, también puede ser. Creo que quieren eliminar la edad para... No hay, en teoría. En teoría, ¿no? Una subida a los 67 de cara a 2027. O sea, no hay, no hay, no hay edad. No importa los años, solo necesita ser mayor de 18. No existe limitación por edad máxima. Para que lo sepáis, ¿eh? Si de repente os va a tomar la vida y decís ser policía a los 50 o 60, podéis serlo. Decís, no recuerdo a qué cómico le escuché que decía que querer ser policía debería ser condición excluyente para serlo. Pero es que no puedo estar más de acuerdo en días como hoy. Total, han ido quitando restricciones de edad. Las fueron subiendo y ahora no hay. Y decís también por aquí, no me interesa ser policía gracias a los 85. Pero a esa edad, es verdad que pasar las pruebas físicas, pues hombre, seguramente necesitará un entrenamiento mucho más duro y mucho más complicado. Vamos con más noticias porque no nos vamos a quedar solo con esta de Rafael Amargo. Yo quería comentar, o sea, quería comentar bien lo de Juan Carlos y lo de este libro que se viene, aunque lo hemos comentado un poquito por encima con Basilio, porque me parece que tiene tela, ¿eh? O sea, me parece que tiene tela la cosa. Como os decía y como comentaba por ahí con Basilio, ya se van sabiendo más cosas del contenido que va a tener ese libro que se publica sobre el rey Juan Carlos, el rey emérito. Estafas con tráfico de armas y blanqueamiento de dinero en una joyería de Madrid. Las otras exclusivas del libro sobre Juan Carlos I. Dicen que uno de los autores de King Corporation da aquí las claves de otras informaciones que se destapan sobre el rey emérito. Lo cuenta José Manuel Sánchez en el plural. Dicen que en un adelanto publicado de manera simultánea por el citado medio y por el confidencial, ambos periodistas han destapado el nombre Alejandra de Rojas, presunta bastarda de Juan Carlos I y hermana del rey Felipe VI. Aunque Fernández se niega a confirmar o desmentir el nombre de Rojas, me lo llevaré a la tumba. Dice, la noticia ha saltado a los pocos minutos de la publicación del adelanto, dando información sobre su madre, Charo Palacios, y su padrastro, Eduardo de Rojas, que fue uno de los fundadores de Falange. Por cierto, el rey emérito ha dicho que... Esperen, os voy a leer el titular que es increíble. El loc, creo que ha dicho el loc. Ha dicho... El rey Juan Carlos. No tengo ninguna hija llamada Alejandra. Me parece una puta maravilla, la verdad, este titular. Dice, según el libro de King Corp, el rey emérito tuvo una hija legítima llamada Alejandra. Lo que se ha puesto en contacto con el rey Juan Carlos para preguntarle si la afirmación es cierta y ha sido tajante. No es verdad que tenga una hija. Asimismo parecía mostrarse sorprendido por las acusaciones que está también hastiado de desmentir. Esto es lo que dice el rey Juan Carlos, el rey emérito, pero el libro lo afirma. Y me imagino que si eso no es cierto denunciarán a los autores del libro, ¿no? En teoría lo que se cuenta en este libro es que tiene una hija y que la madre es Charo Palacios y el padrastro Eduardo de Rojas. Charo Palacios, por supuesto, vamos a buscarla. Vamos a buscar ahora aquí cositas. Cositas, cositas, cositas. Alejandra de Rojas, ¿quién es y quiénes son sus padres? ¿Quién fue Charo Palacios? La condesa de Montarco que tuvo una vida digna de un libro de memorias. Rosario Palacios, más conocida como Charo Palacios, condesa viuda de Montarco, fallecía a los 79 en Madrid en 2016, quien fuera la musa del diseñador Elio Beranger. Llevaba tiempo... Uy, joder, que anuncios, 20 minutos, madre mía, ¿eh? Dice, llevaba tiempo en un estado de salud delicado y de hecho no se había recuperado por completo un accidente doméstico que había sofrido en 2003. ¿Quién es? Charo Palacios nació un 29 de diciembre de 1936 en Lisboa y fue hijo de Julio Palacios, un célebreo científico preceptor de don Juan Carlos I. Dice que fue el 18 de agosto de 1968 cuando contrajo matrimonio en Portugal con Eduardo de Rojas, quinto conde de Montarco y uno de los fundadores de la Falange Española. De hecho, tuvo una relación muy próxima con José Antonio Primo de Rivera. Todos quedan en casa al final, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Se fueron a vivir al barrio de Elvis, uno de los más exclusivos de la capital y de su matrimonio nacieron Julio de Rojas, su primer hijo, y Alejandra de Rojas, su hija. Charo Palacios, al igual que ahora su hija Alejandra, siempre estuvo vinculada al mundo de la moda y de hecho se convirtió en la musa y modelo de los desfiles del diseñador de alta costura Helio Beranger, considerada una de las mujeres más elegantes del país en aquella época, tititititi. Tenía unas relaciones sociales con personajes célebres e incluso fue invitada a la boda de don Juan Carlos y Sofía. Sin embargo, tras el accidente que sufrió en su vivienda en 2003, no volvió a ser la misma, tatatatata. Pero aquí la tenéis. Bueno, esta sería en teoría esa persona, muy guapa, la verdad, por lo que vemos en las fotos de aquella época. Y esta sería Charo Palacios y el padrastro Eduardo de Rojas. Sin embargo, no son las únicas exclusivas que trae consigo el libro. Así lo indica David Fernández en una conversación con El Plural, que es uno de los autores. Dice, hemos adelantado esta pequeña publicación porque el libro estaba ya en manos de ciertos libreros que nos podían reventar la exclusiva y la hemos adelantado hoy. Hay más novedades en el libro. Resumiendo, en el libro parece reflejado cómo al rey le estafaron una cantidad importante de dinero con una operación que salió mal, cómo durante muchos años estaba utilizando una joyería de Madrid para blanquear ciertas joyas que le regalaban mandatarios de otros países y amigos para convertirlo en efectivo, porque claro, con tantas amantes tienes que llevar siempre cash, si no, eres un pobre. Profundizamos sobre sus relaciones con el Golfo Pérsico y esos regalos generosos que recibía, profundizamos también en sus relaciones con Corina en el ámbito empresarial o esos vuelos que estuvo disfrutando durante años de manera opaca mientras se lo pagaba un primo. Es un análisis de la caja B del monarca, indica el autor. La estafa de la que fue víctima Juan Carlos I, según fuentes conocedoras del libro, está relacionada con el tráfico de armas. El libro es una idea que surge hace dos años y que nos ha llevado bastante tiempo. Cuando hace su libro sobre la Casa Real y, en este caso, sobre el rey emérito para concretar una cosa tan delicada como sus negocios, no todo el mundo con el que teníamos que hablar se ha prestado a ello. Ha llevado un tiempo. Con las personas que se movían en ese entorno financiero de Juan Carlos I había que contrastar ciertas informaciones, comenta al respecto el periodista de Infobae. Sin embargo, el libro no trata de la vida privada de Juan Carlos I. El libro no es un relato biográfico como otros muchos relatos, sino que profundiza sobre los negocios empresariales, sobre la vida B y la caja B del emérito. Por eso se titula King's Corporation, porque es la empresa, que en The Crown también era como la empresa, el sistema, todo un poco igual. En ese momento, cuando los dos periodistas dieron con el nombre de Alejandra, dice que ahí descubrieron que tenía una cuarta hija biológica y que ella conocía que era su hija, que esto es lo interesante. Juan Carlos I la presentaba a ciertas personas como su hija y era una relación relativamente consolidada. Aunque el 90% del libro es el entramado opaco del rey emérito, decidimos contar este pequeño dato del libro. Preguntado sobre si la Casa Real tiene conocimiento de la historia, Fernández señala que es inevitable que lo conocieran. Nosotros, dice, tuvimos que hablar con quien tuvimos que hablar porque a veces para hablar con el tramado y el entorno financiero del rey emérito no hay que hablar con la Casa Real. Todo el mundo tenía conocimiento de lo que estábamos haciendo. Era muy complicado durante dos años trastocar a tantas personas y pretender que el libro se mantuviera en secreto. Hemos publicado lo que teníamos contrastado al 100%, dice el autor del libro y me imagino que así sea porque si no, evidentemente, se te puede caer el pelo. No obstante, avisa que hay mucho material potente que se ha quedado fuera por no tener toda la información. Teníamos incluso pistas de otras comisiones que se ha llevado el rey Juan Carlos y que no se habían publicado en España, pero al no tenerlas comprobadas, las hemos dejado fuera. Nos hemos dejado material importante sin publicar y que tenía visos de ser grande. Se viene tremendo libraco, la verdad. Tremendo libro que tengo muchísimas ganas de leer, no sé vosotros y vosotras, pero yo muchísimas. Y ahora yo creo que ya me voy a ir, estoy muy cansada, tengo mucho sueño. Pasadlo muy bien el puente, lo he dicho, el lunes no haré directo, el martes no lo sé, os avisaré por redes porque aún no sé, me voy a ir y no sé si vuelvo el lunes o el martes. Entonces os iré avisando por redes, no me echéis mucho de menos, supongo que seguirá viendo contenidos en España y Revolución, no sé qué va a hacer los demás. Pasadlo muy bien los que os vayáis, los que os quedáis en casa, pues tocaos mucho el coño, ver series, hacer cositas. No hay tongorteo, el tongorteo es cuando lleguemos al 35 y vamos por 7 de 35. Si queréis tongorteo hay que suscribirse, ¿no? Claro, sorteamos, se suscriba uno la gente. Madre mía, a ver, que somos de izquierdas y no tenemos dinero. Pero hombre, de eso a tener una deuda, de eso a tener una deuda, que por cierto, recuerdo que estamos sorteando dos camisetas 1-1-2-8 guapísimas. Así que si queréis que hagamos tongorteo, dadle caña a las suscripciones. Y yo me voy a ir ya, voy a ver con quién os dejo. Podéis ir contándome, os vais de puente, os quedáis, trabajáis. A ver, yo como periodista, periodista, etcétera, os tengo que decir que siempre he currado los festivos, fines de semana, etcétera. De hecho, esta es la primera vez que hay un día que no hay programa y otro que hemos dejado grabado, pero normalmente si lo libro, lo curro antes. Es decir, si lo libro, tengo que hacer algún programa extra, si no, no puedo librarlo. Que bueno, no es librar exactamente tampoco. Pero, pues mucho ánimo y mucho apoyo a los que tenéis que currar el puente, porque a mí me ha tocado muchísimas veces y la verdad que es una mierda. Os voy a dejar ahí con pandemia digital, que veo que está por ahí Julián. Muchísimas gracias, Mik Mik, Pinorris, que dice, me piro un pueblo de León. Oh, muy bonito. Pues que lo pases muy bien, que además seguro que hará un tiempazo. Buen fin de RGA, Chris Palm, Carlos, Tololu, Daniel, Erwen. Muchísimas gracias, Monigotes y a todos los que habéis estado aquí conmigo. Nos vemos la semana que viene, lo dicho. Os aviso por redes para ver qué día vuelvo. Un beso muy grande. Pasadlo muy bien, descansad mucho y a disfrutar, pues, dentro de lo que se pueda. Dentro de lo que se pueda. Algunos que hayáis cobrado, pues disfrutaréis más. Los que no hemos cobrado, pues disfrutaremos un poquito menos. Pero bueno, descansad, pasadlo bien. Y ahora sí que sí, os dejo por ahí con pandemia. Un beso muy grande, chicos y chicas. Adiós, remolachers. Hasta luego.